Ascienden a 20 las víctimas mortales del accidente de tránsito que ocurrió la tarde de este lunes en la comunidad de Locote, en Guazlala, al volcarse el camión en el que viajaban. Eduardo Montenegro nos tiene el seguimiento de una de las peores tragedias viales registradas este año en nuestro país. Alrededor de 20 personas han fallecido como resultado de un accidente de tránsito ocurrido en la comunidad de Locote, Tuma, municipio de Guazlala. Está prensado en la cabina, el chofer. Esto es una atrocidad. Wilmer Sosa, Leonel Pravia Morales y Miguel Centeno, la señora Catalina también. Es decir que hay varios, hay otros más, pero los más conocidos son esos, que son de la misma, entre la comarca de Yarón y Locote, Tuma. Las fallas mecánicas, el mal estado de la carretera y el exceso de pasajeros fueron parte de las causas de esta tragedia. Hemos estado toda la noche aquí trasladando cuerpo para un lado y para otro, pues, anda una cifra como de 18 muertos ya, ¿verdad? Están heridos, trágicamente. Era ahorita que vamos a andar dejando un cuerpo arriba, acabamos de venir, que es de Locote, ¿verdad? Y entonces todos estamos contornados, pues, por esa situación, ¿verdad? No sé, tal vez, como consejo diría yo que a los transportistas, pues, mantengan el día con sus vehículos, ¿verdad? Porque los que llevan ahí son humanos. No recargar demasiado, ¿verdad? Los camiones, para que no hagan estos trágicos dolor como lo estamos sufriendo ahorita, pues. Sí, yo he viajado, pues, viajo bastante a Guaslala y echan carga demasiado, demasiado, ¿verdad? A veces que ya ni se acomoda uno adentro, carga y gente, maleta por todos lados y lo recargan demasiado y podría ser eso una de las causas, pues. Y también eso, pues, como le digo, que no mantienen al día reparando sus actos motores, pues, ¿verdad? Porque este camión andaba malo a Sevilla ya. Ayer, casualmente, andaban unas personas en Guaslala y dicen que tuvo falla en la bajada del Chile. Anduvieron y al regreso ya tuvimos, pues, ese tremendo fracaso. Fueron pobladores cercanos al lugar de la tragedia los primeros en dar asistencia a los heridos. El accidente fue a eso de las 12 y 30 de la tarde. Las ambulancias de Guaslala no daban abasto para trasladar a los pacientes más graves. Hombre, unos dicen que los frenos del camión, pero no podemos decir porque no sabemos que si definitivamente eso fue, pues, no podemos decir. Pero, según dice la gente, eso es la falla mecánica del carro. Bueno, porque el señor, el papá del chaval que murió, que estábamos velando aquí, dijo que en la mañana el camión, iban diciendo que iba dando problemas. Bueno, pero bien, no se sabe, pero ese es un relajo, pues, como decimos aquí, nosotros es demasiado. En el preciso momento que ocurrió el accidente, ¿cuántas personas fallecieron? Sí, nosotros ahí contamos 15 personas, los que ya estaban muertos, sí, que fallecieron instantáneamente 15 personas, por aparte unos heridos que fueron a morir a Guaslala. Hay cuatro personas que se encuentran graves en el hospital de Matagalpa. En la historia de la zona norte, este ha sido el accidente más mortal. Se mantienen 25 personas con heridas de consideración. En Guaslala les informó Eduardo Montenegro Chavarría para Acción 10. Y que Dios les dé fuerza a cada una de las familias que perdieron a un ser querido en ese accidente de tránsito.